Revisando unos datos, cuatro jugadores del Rediano, incluido vos, están al borde de una sanción con cuatro tarjetas amarillas. ¿Cómo manejarse ante esa posibilidad? Viene el partido contra la U, que es el que se perdería si se pone esta mañana, y partido contra la Liga también, el fin de semana. ¿Cómo manejar eso? No, creo que el grupo no puede estar pensando en partidos. Creo que todos son importantes ahora en el partido más difícil que es el sábado. Vivimos el día a día y que hay que ir a sumar de tres de visita en una cancha difícil, en un rival muy difícil, que ya se sabe. Y bueno, creo que si hay un jugado donde hay que hacer la falta necesaria para el bien del grupo, ¿verdad? De favorecer un marcador o algo así, pues se va a hacer y sin duda, digamos, los cuatro que están amonestados, que más o menos viene jugando irregular, si mi persona me toca o lo demás, y siempre va a ser el beneficio del topo y para eso hay una compañía amplia, para poder suplir a cualquiera de estos amonestados, ¿no? Buenos días, Elías. ¿Cómo huele a Cartaginés para obtener los tres puntos, sabiendo que desde la llegada de Eduardo Méndez ha hecho las cosas bien? Buenos días, sí. La verdad que, bueno, es un trofe que estuvo acá, se sabe más o menos la manera de jugar de él, pero bueno, India, este, creo que el equipo viene haciendo las cosas bien, viene sumando, viene grabando experiencia, y bueno, va a ser un rival difícil y una cancha súper difícil, como ya se sabe. Y no, no queda nada más que jugar de tú a tú, nosotros somos un equipo grande, ellos también tienen jugadores muy importantes a los que hay que cuidar, pero sin nunca perder la perspectiva de que tenemos que ir por esos tres puntos, ¿no? Elías, ¿cómo está el tema del cansancio? Porque ustedes, creo que, junto a las aprisas, son unos equipos que, incluso más ustedes, porque han llegado más largo en Copa, han venido jugando domingo, miércoles, domingo, con viajes a México, viajes a El Salvador, ¿cómo está ese tema? ¿Cómo sentís vos que ha sido ese ajetreo que ha tenido el día? No, la verdad que, que sí es cansancio, obviamente, pero es parte del profesionalismo de cada jugador, ¿no? Del grupo, del preparador Manuel, que viene creo que haciendo las cosas muy bien, ahí siempre, aún así con cada partido acumulado, que son muy seguidos, miércoles, domingo, o los viajes y demás, creo que el equipo siempre ha respondido, termina jugando bien, termina teniendo la bola, y bueno, se habla del trabajo, y la preparación que se tuvo, desde un inicio de torneo, ¿no? ¿Es un previo a la final del, del torneo de Copa? ¿Este partido frente al cartaginés? No, creo que es, es importante, ¿no? Ellos también están en el torneo de Copa, pero ahora primero pensar en el torneo nacional, en sumar, y buscar esa clasificación a más de poder, ¿no? Elías, este, regularmente en este tipo de partidos, es un clásico, es un partido de los más añejos, a vos te golpean mucho, ¿cómo manejar eso en cancha, que me imagino que debe ser muy complicado, que comienza el partido, se patean, a mitad del juego se patean, ¿cómo manejarlo? No, la verdad que tranquilo, este, yo, yo, la verdad que no pienso eso, nada más pienso en aportar al grupo, en lo más que se pueda, en fallar lo menos posible, ¿no? Para, para siempre, el bien del herediano, de la institución, de mis compañeros, y bueno, eso ya, ya creo que los encargados son los árbitros y demás, y bueno, nada más que cada quien haga su trabajo correspondiente para, para el bien del espectáculo. La vez pasada, en el juego acá, hubo roces con Juan Gabriel Guzmán, porque, eh, te golpeó de más, y llegó a encararte, a molestarte, ¿visualizaste también como una presión extrema de él? No, no, la verdad que tranquilo, este, es un gran jugador, y, bueno, creo que es un bonito duelo, ¿no? Este, obviamente, este, mañana primero pensando en que, que el equipo sobre el 3 es lo más importante, y, y creo que, que el equipo está, este, mentalizado en ir positivos para, para traernos estos 3 puntos, ¿no? Vamos. Vamos.